Nos acompaña el doctor Jorge Rivas Urrea, secretario de Salud del municipio de Río Negro. Respecto al tema de las vacunas, ¿qué se ve en el panorama para el municipio de Río Negro y para el Oriente Antioqueño? Bueno, el Ministerio de Salud ya tiene el Plan Nacional de Evaculación contra COVID. Estamos preparados para que ahora, en febrero, ojalá la primera semana de febrero, arranquemos con la primera fase y la primera fase, la primera etapa, que es la vacunación. El 100% de todo el personal de salud y los mayores de 80 años. ¿Cuántas vacunas más o menos se podrían estar inyectando en el municipio de Río Negro en esa primera fase? Estamos hablando de 3.500 vacunas para todo el personal de salud de primera línea y 3.500 a 4.000 vacunas para todos nuestros adultos mayores de 80 años. ¿Qué otras fases vienen entonces, doctor, para la vacuna en el municipio de Río Negro? Son dos fases. Una fase que es a todas las personas con riesgos por edad o por personas de salud que se va hasta junio. La segunda fase arranca ya para toda la población general después de julio, pero en esta primera fase se divide en tres etapas. La primera etapa es la que acabo de decir que se va a dar en los primeros días de febrero. La segunda etapa ya es la población entre 60 y 79 años. Los trabajadores de la salud de segunda y tercera línea, o sea, los que no están en contacto directo con los pacientes. Y la tercera etapa muy importante es toda la población entre 16 y 59 años. Y aquí entran todos nuestros educadores que están atendiendo este tema de alternancia para poder dar una cobertura de alrededor de 30.000 vacunas. Doctor Rivas, ¿qué le favorece a esto de Río Negro estar en nuestras capitales para que llegue la vacuna al municipio? Así es, esta alianza del municipio de Río Negro que ha hecho nuestro alcalde Rodrigo Hernández permite estar en primera línea con las ciudades capitales y las ciudades mayores a 150.000 habitantes donde ahí tiene asiento nuestro alcalde y permite toda la articulación para que las vacunas puedan llegar lo antes posible a nuestro territorio. En este orden de ideas, por ejemplo, el joven David que tiene usted al frente, Alejandro, personas del común, ¿cuándo nos podremos vacunar en Río Negro? Y si entonces eso quiere decir que más o menos cuántas vacunas en total llegarán en el 2021 para el municipio. La idea es que personas normales que no tengan comorbilidades entre los 16 y los 59 años estarán vacunándose aproximadamente a mitad de año, ya que no tienen ningún factor de riesgo y realmente pues no están priorizados en la primera fase de vacunación. Un reconocto muy especial al doctor Jorge Rivas, no ha descansado desde que comenzó la pandemia ha llegado al frente de la emergencia de todo el tema de pandemia de los casos y ha sido muy diligente con la prensa este año. Doctor, feliz 2021, señor. Gracias, Willy, a todos. Un abrazo muy especial por esas palabras. Recomendarle que en las casas, por favor, reuniones mayores de 5 a 6 personas no se recomiendan y si hay adultos mayores, mucho menos.